Hola, soy Víctor Toscano. Ya te presentamos lo que es un webinario donde pueden participar varios ponentes. Ahora queremos enfocarnos en una videoconferencia, donde tú como presentador vas a estar platicando con una sola persona o frente a un público. Si tú eres el presentador de esa videoconferencia, es entendible que quieras compartir un mensaje de valor a las personas que te escuchan. Y los pasos que vamos a compartir contigo el día de hoy, te ayudarán a lograrlo. Hola, soy Víctor Pérez. Para obtener los mejores resultados, debes recordar que una videoconferencia es un tanto diferente a estar físicamente en frente de la persona. No te apures, nosotros te vamos a decir con detalle qué aspectos debes cuidar para hablar y verte bien. Una videoconferencia no es televisión. Recuerda que la persona que está frente a ti está en espera de interacción el 100% del tiempo, así que no te distraigas. Recuerda también que una conferencia es una reunión con un fin específico. Debe de haber una necesidad de comunicación, debe de haber un mensaje muy importante que transmitir. Una videoconferencia tiene un formato a seguir, pero mientras más familiarizado estés con la persona con la que vas a interactuar, más informal y más relajada puede ser tu interacción con ella. Pero siempre deben de existir las siguientes tres etapas para que pueda lograr una videoconferencia satisfactoria. La primera de ellas es el saludo y la presentación. Especialmente si no conoces muy bien a esa persona, deberás tomarte el tiempo para presentarte cordialmente y saludar a la persona de manera amable. La segunda etapa es el desarrollo del tema específico. Aquí debes de tomar en cuenta que tienes una agenda con temas a tratar y debes respetar el tiempo de la persona, no saliéndote de esos temas que previamente acordaron que iban a platicar. La tercera etapa es la conclusión de la transmisión. Aquí es donde vas a dar por finalizado el tema, vas a decir que por tu parte ha sido todo. Vas a darle a la otra persona la oportunidad de que agregue algo más, si así lo desea. Después te vas a despedir, vas a concluir y vas a dar por finalizada la videoconferencia. Una videoconferencia es una telepresencia. Es decir, estás presente aunque estés a distancia. Por lo tanto, debes de verte, hablar y comportarte exactamente como lo harías cuando interactúas de manera personal. ¿Por qué es importante que tomes en cuenta estas recomendaciones al hacer una videoconferencia? Mira, mucha gente se siente insatisfecha con las videoconferencias y no saben por qué. Enumeramos las siguientes razones. 1. Los participantes de la videoconferencia mantienen su vista en el lugar de la pantalla donde aparece la otra persona. Esto puede ser aún cerca del teclado de su computadora y no miran al lente del video mientras hablan. Y por ende, no sientes que te están hablando a ti. 2. Mucha gente no pone atención a la persona, piensan que es la televisión. Y mientras la otra persona está hablando, ellos se sienten con el permiso de abrir otros programas en su computadora, de jugar videojuegos o simplemente de no poner atención. Muchas veces, alguna de las dos personas que participan en la videoconferencia se extiende demasiado y no habla de los puntos importantes que se quieren tratar. Cuando esto sucede, la conferencia puede tornarse larga y aburrida. Todo esto hace sentir a los participantes que no hubo una comunicación real y que no sienten haber logrado una conexión real con la otra persona. Te decimos todos estos puntos negativos porque creemos que tú sí logres una comunicación auténtica con la persona con la que vas a interactuar, y para eso vas a seguir los siguientes pasos. Paso número 1. Sé amable y sonríe. Recuerda que estás interactuando con un ser humano. Debes de tratar de fomentar un ambiente cálido y positivo. Y aunque parezca muy obvio esto, si la gente no lo hace, no se logra esa verdadera conexión, esa verdadera interacción en la comunicación. Paso número 2. Dirígete a la cámara. Debes de mirar directamente hacia el lente de la cámara a la cual tú le estás hablando. Es un error muy común mirar a los ojos de la persona que te está hablando a ti mientras tú hablas con ella. Cuando tú escuches a la otra persona, puedes verla y mirarla a los ojos directamente en cualquier lugar de la pantalla donde ella se esté mostrando. Pero cuando tú estés tomando la palabra, debes de mirar al lente de la cámara que está instalada en el dispositivo que estás utilizando. Si vas a utilizar alguna nota, debes de ser moderado en el momento de utilizarlas. Porque aun cuando estás de manera remota, es recomendable, de igual manera como si estuvieras en una conferencia presencial, que no leas demasiado para las personas. Eso puede afectar el contacto visual que tú tienes con aquella persona que está escuchando lo que tú dices. Paso número 3. Coloca la cámara a la altura correcta. Es importante que coloques el lente de tu cámara a la altura de tus ojos. Esto es muy importante. Tal vez tengas que ajustar la altura de tu silla o quizá la altura de tu dispositivo. Pero es importante que tengas tu cámara a la altura de los ojos para lograr esa comunicación directa. Tal como cuando platicas con alguien de manera personal, es mucho más cómodo cuando la mirada de los dos está a la misma altura, ya sea que los dos estén de pie o que los dos se encuentren sentados. También cuando estás interactuando de manera personal, no te pones a revisar tu celular y no te pones a mirar el paisaje o a distraerte con alguna situación. Tienes que mantener el contacto visual y dedicarle toda su atención, aun cuando sea una videoconferencia, a esa persona con la que estás interactuando. Paso número 4, conéctate con anticipación y haz las pruebas que sean necesarias. Te recomiendo que hagas una lista de revisión sencilla donde tú verifiques que tu computador está funcionando correctamente, que tienes conexión a internet, que tu micrófono funciona. Además, que tu dispositivo tiene energía suficiente de la batería o que esté conectado a la corriente eléctrica. Eso es muy recomendable cuando vayas a transmitir una videoconferencia. Si vas a utilizar alguna herramienta como Skype, por ejemplo, hay un contacto que puedes encontrar que se llama Echo Sound Test Service y lo que te permite es realizar una prueba de sonido donde tú puedes realizar una llamada con esa computadora, con ese robot que te va a contestar, que va a tomar tu grabación y que después lo va a reproducir para que tú escuches la calidad del sonido como lo tengas configurado en tu computadora. En Google Hangouts hay una opción en un botón que se encuentra ubicado junto a la funcionalidad de abandonar la llamada, que es ese botón rojo. Esa opción de configuración. Una vez que tú entras y hagas clic en ese ícono de engrane, vas a hablar fuerte y directamente al micrófono para que veas cómo se activa un indicador con tres puntos de color verde. Eso significa que la persona o tu público en la videollamada te escucha y te va a poder escuchar correctamente. Paso 5. Mantén la fluidez. No te detengas demasiado tiempo en un solo punto. Evita los tiempos muertos, es decir, demasiadas pausas de silencio. Evita las muletillas o hacer ruidos que puedan llenar los espacios de silencio. Enseñate a utilizar el botón de silencio de modo que cuando vayas a limpiar tu garganta, a toser, a estornudar o a hacer cualquier otro tipo de sonido, trates de activarlo antes, porque cualquier sonido que tú hagas pasará directamente de tu micrófono a los oídos de la otra persona. Paso 6. Respeta los tiempos de participación. Habla y permite que la otra persona también se exprese, de modo que las participaciones sean equitativas en cuanto a tiempo y cuida de no interrumpir abruptamente a tu interlocutor. Ahora, algunas veces vas a tener un tiempo delimitado de participación y tendrás que ajustarte a ese tiempo. Paso 7. Cómo interactuar en el chat. Prepárate para que mientras estás terminando un tema, ya te estén escribiendo en el chat la siguiente pregunta. Debes prepararte mentalmente para hacer tareas múltiples al mismo tiempo porque todo sucede muy rápido. Por ejemplo, vas a tener que evitar decir algo como, mmm, este, tenemos otra pregunta en el chat, mmm, déjenme ver. Si te pareció valioso este video, entra a la página de técnicashablarenpúblico.com. Regístrate con tu correo electrónico para que podamos compartir contigo una serie de cuatro videos donde te vamos a mostrar cómo tú puedes hablar a través de una serie de técnicas sencillas, transmitiendo una imagen positiva que cautive e inspire a las personas en tu público. Con este video estamos cerrando esta serie sobre webinarios. Te invito a que la repases de nuevo, prestando mucha atención y aplicando todo lo que has aprendido en cada uno de estos tres videos que hemos compartido contigo. Decide ahora mismo transmitir tu propio webinario y compartir tu mensaje de valor con esa persona que está esperando escucharte, sin importar que se encuentre del otro lado del mundo. Mi nombre es Víctor Toscano. Y yo soy Víctor Pérez. Ahora son las transmisiones en audio y video las que están sobresaliendo, ya que puedes realizar otras actividades mientras escuchas el contenido, lo cual no puedes hacer mientras estás leyendo. Esto es muy buscado por las nuevas generaciones y va a seguir creciendo mientras siga aumentando la disponibilidad y la capacidad de transmisión de datos entre los dispositivos. Aún así, hay quienes se sienten seguros todavía expresando lo que piensan a través de un blog, sentados detrás de un teclado y todavía no se atreven a dar la cara o hacer escuchar su voz. De manera totalmente diferente, te damos el ejemplo de alguien que está aprovechando al máximo el potencial de internet. Carlos Cuauhtémoc Sánchez, quien además de tener éxito como escritor, ahora está haciendo videos en su canal de YouTube. Porque él, como muchos de nosotros, entiende que si quieres alcanzar una audiencia gigantesca, inevitablemente vas a tener que entrar en el mundo del audio y el video porque son el futuro inmediato de la internet. Es importante que te colocas cuando estuvieras interactuando con una persona de manera personal.